¡Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! La gente se está muriendo, la juventud no tiene sentido. Nosotros somos una fuerza armada, que somos también pueblo, nosotros también vivimos el día a día aquí, nosotros también tenemos familia, también tenemos familia que le falta un plato que comer, le faltan medicamentos, pero ese no es el hecho, el hecho es que nosotros estamos luchando contra ese bloqueo económico, porque el problema que tenemos aquí es la injerencia que tiene el país norteamericano con Venezuela, que no nos permita a nosotros como venezolanos surgir, ser un país desarrollado, un país potencia. Bueno, esa es la narrativa de este cadete, ayer fueron los estudiantes a manifestar frente a Fuerte Tuna, el gran despliegue que ordenó Nicolás Maduro nos los dejó. Esto es lo que están diciendo ellos, que es Estados Unidos, que es el imperialismo, esto lo vamos a analizar el día de hoy, lo que ha venido pasando también en la última semana, está en un operativo la oposición venezolana de calles sin retorno, pero hay mucho que analizar, entre ellos, y con ello voy a comenzar, es precisamente la falta de compañía del líder Juan Guaidó a estos estudiantes, no estuvo al frente, y además la merma de los estudiantes en la calle, se habrán ido para el exterior, habrán huido de esta dictadura, perdieron la fe, entonces comienzo mi análisis con este panel que me acompaña, estoy como dicen algunos amigos míos, de lujo, porque me ha acompañado el día de hoy Karen Caballero, mi colega aquí en Radio y Televisión Martínez, que estoy y me hace un honor Karen de estar conmigo. Igualmente Esteban Gervasio, un estratega político, y Sergio Escobar, un ex embajador de origen colombiano, gran amigo, analista, porque lo que está pasando en Colombia también va a ser analizado en este espacio. Y quiero comenzar contigo, Sergio, como colombiano, ayer esa movilización de estudiantes, que son los que han dado la cara 2014-2017, ayer salieron, se vio una merma, ¿y por qué el líder opositor Juan Guaidó no estuvo allí? Bueno, primero que todo, la movilización que tuvo Colombia fue en realidad impactante, no deja de enviar un mensaje muy fuerte, pero también tuvimos una serie de discrepancias, porque hubo infiltrados, captamos efectivamente que hubo gente que deseó realizar vandalismo, se dieron en algunas ciudades como Cali. Perdóname, Sergio, que no, vamos a analizar Colombia un poco más adelante. Te pregunto a ti como observador del liderazgo de Juan Guaidó el día de ayer, en las protestas de estudiantes que hubo el día de ayer. Quiero comenzar con esto para no desviarnos del tema. Perfecto. ¿Cómo analizas tú el liderazgo? ¿Le faltó a Juan Guaidó de no haberlos acompañado a esta fuertitud, de no haber estado con los diputados opositores y con los dirigentes opositores al frente de ellos? Claro que sí, eso cae por su propio peso, porque los estudiantes siempre son, efectivamente, una fuerza con la cual hay que seguir. Es la generación que quiere ver cambios porque es la que le va a tocar seguir precisamente con el país. Y si Juan Guaidó, que también por cierto es un líder joven, no acompaña a los estudiantes, no deja de ser un síntoma que efectivamente hay algo que no está funcionando adecuadamente. Esteban, Esteban, ¿qué no está funcionando? Alejandro, esto es más allá que el caso venezolano. Y te explico, esto ya es casi una rutina en Latinoamérica. Esto fue un plan orquestado en el foro de San Pablo y mejorado con la reunión que hubo en México con el grupo de Puebla. La receta es muy fácil. Buscas cualquier excusa, llamas a un paro, una huelga o unas manifestaciones, genera saqueos, después llamas, creas un caos en el país donde estás creando esto, como es el caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso de Ecuador y el caso más reciente, el de Chile. Y ahora lo quieren copiar en Colombia. Después de que creas el caos, llamas a una mesa de diálogo y propones una constituyente. En el caso de Colombia, que es un país donde las instituciones funcionan muy bien y un país con una tradición democrática, les ha costado un poco más. Pero definitivamente esto es un plan donde funcionó en Venezuela, en Venezuela Hugo Chávez. Acuérdense, mira... Perdona que te interrumpe, pero yo no sé si es que no me estoy explicando. No, no, te explica muy bien, pero es que... Con Venezuela, le voy a preguntar ahora a Karen, porque no están entendiendo. ¿Cómo están viendo el liderazgo de Juan Guaidó que nos tuvo al frente? Ah, no, pero el liderazgo de Juan Guaidó te lo contesto muy rápido. Claro, era la pregunta que te hice. Pero es que es muy sencilla. Juan Guaidó desapareció del esquema político venezolano. Guaidó tuvo su oportunidad, yo lo vengo diciendo, el 15 de junio, y eso va a tardar un tiempo y termina de diluirse. Pero Guaidó desapareció, Alejandro. Yo creo que no vale la pena ni hablar de él. Karen, tú como lo vistes tú, yo sé que tú llevas a Venezuela en el corazón y ¿cómo viste esta movilización? ¿Cómo has visto el desarrollo de las últimas convocatorias que han sido minoritarias, no han sido tan contundentes? Bueno, el problema es que el pueblo venezolano, ¿qué más va a dar? Ya el pueblo venezolano ha salido con todo, literalmente con su cuerpo, con su vida, a pedir libertad, a exigir libertad. Y yo creo que sí es hora de que los líderes de la oposición venezolana hagan algo más, que no sea una campaña política como si estuviesen viviendo en un país normal, que lamentablemente sí reconozco y vuelvo a reconocer, lo diré siempre, el valor de Juan Guaidó y de toda la oposición venezolana que están ahí adentro, obviamente luchando por una libertad del país, pero al mismo tiempo no creo que es suficiente, no creo que están haciendo lo que deben hacer a estas alturas, especialmente cuando el pueblo venezolano está muriendo de hambre, de necesidad. ¿Qué se debe hacer? Le pregunto al panel, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué más han hecho? Además de lo que han venido haciendo todos estos meses, que ha sido, bueno, pedir que el pueblo siga saliendo a las calles, que ha sido diálogos y más diálogos, que ha sido reunirse una y otra vez, y muchos han criticado a Guaidó, y en este caso, muchas críticas no les doy la razón, pero en este caso sí se las doy, en que se ha visto un Guaidó haciendo campaña, prácticamente campaña política, en un país donde no hay elecciones. O sea, ahora no es el problema en Venezuela de quién va a ser el próximo presidente, sino el problema de salir de un régimen dictatorial. La situación es la siguiente, Juan Guaidó era el líder que tuvimos a principios de este año, ya no lo es más. Se ha quemado, como decimos en Colombia, ya su fortaleza, su credibilidad se ha mermado muchísimo, y si bien se escucha que se va a reelegir ahora en enero, deberían, sinceramente, buscar un nuevo liderazgo. ¿Eso no será retroceder y comenzar de cero, que la gente no lo quiere? No, es un refresh, porque se requiere efectivamente nueva sangre, nuevos bridos, nuevos liderazgos, porque hay que cambiar lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo, pero disculpa que te interrumpa, Alejandro, me dijiste que viniera con todo este improvisado que estoy aquí, y bueno, pues yo pregunto... Esta invitación improvisada. Sí, esta invitación improvisada que me has hecho y te agradezco, pero yo sí pregunto, ¿por qué la comunidad internacional no está escuchando otras voces que no sean las de Guaidó y las de su gabinete? Porque ha sido muy difícil, porque el dineral que ha manejado, cuando Chávez construyó una Fuerza Armada a su medida, construyó todo un esquema económico a su medida, una empresa petrolera a su medida, también construyó una oposición a su medida. Su oposición tiene recursos infinitos y ha comprado un lobby en Washington, pero no solo en el Partido Republicano, sino en el Partido Demócrata. Han logrado crear un Cocas Venezuela, donde tú ves líderes que están pidiendo el TPS para los venezolanos, pero en el mismo grupo hay republicanos que no están de acuerdo. Entonces, es un lobby muy poderoso y Juan Guaidó es parte de ese lobby. Ahí vimos el caso de Raúl Gorín. Raúl Gorín ha financiado desde hace años. Raúl Gorín es hoy día uno de los hombres más buscados en el planeta Tierra. Es el dueño de Globovisión, el medio de... La más reciente, vamos a aclararlo, la más reciente sanción de la administración del presidente Donald Trump. Por allí tenemos la placa, el más buscado, igual que Tarek el Alzheimer, que se lo hicieron en julio. Claro, Isamar López aparece hoy, que es el socio de uno de Tarek el Alzheimer. Pero Alejandro, lo importante aquí es que no podemos reposar la libertad de Venezuela, porque en Venezuela la democracia es un paso más inferior. La libertad primero, pero no podemos lograr la libertad reposada en un solo muchacho de 37 años. Claro, pero fíjate, Esteban, que Karen dio en el corazón, en la parte neurálgica de este problema. Fíjate que Karen, como cubana, en esta lucha que tienen en todas estas seis décadas para la libertad del pueblo cubano, hay una palabra que se está diluyendo en todo este tema, las palabras elecciones. Karen, ¿por qué te llama la atención eso? ¿Porque tú estás viendo que el liderazgo es lo que quiere ir a unas elecciones con la dictadura? Mira, yo no puedo afirmar a dónde va a ir o no el liderazgo hasta que ellos no digan. Yo tengo que guiarme como periodista, además, por lo que ellos dicen y por las fuentes y por las informaciones. Pero lo que sí no veo es algo contundente que me vaya a sacar a Venezuela de la crisis sociopolítica y económica en la que se encuentra. Ahora mismo no lo veo y es hora ya. Y si lo digo yo desde aquí, desde el aire acondicionado de los Estados Unidos, bueno, pues no puedo imaginar cómo está ese pueblo venezolano que sí ha dado todo para lograr su libertad en las calles. La sigue dando y así todo, pues no veo la salida real. Y yo sé que no es fácil. Yo entiendo perfectamente que están luchando contra un poder muy fuerte, inescrupuloso, que es la dictadura de Maduro, por supuesto, guiada desde La Habana por los Castro. Pero así todo, yo quiero ver pasos contundentes y reales que vayan a llevar al país a un cambio real. Mira, sí lo ha dado, pero no ha sido suficiente. Lo que pasa es que no han tenido, la verdad, como autoconfianza en que pueden lograrlo. Es que uno no puede salir a la calle simple y llanamente durante ocho horas y a las cinco y listo, vamos a tomarnos una cerveza y un café que ya hicimos nuestro trabajo. No, es que hay que quedarse en la calle permanentemente. No solo permanentemente, sino que es que también... Claro, pero es que es la angustia, Sergio. No, pero yo entiendo. La gente me critica. Hay gente que dice, ¿pero por qué critica y por qué Bolivia lo logró? Bueno, hay dos factores. En Bolivia la Fuerza Armada Nacional no está comprometida con el narcotráfico como lo está en Venezuela. De acuerdo. Y segundo, el liderazgo que creo que falta. Es verdad, como dice Karen, nosotros estamos en el aire acondicionado, estamos trabajando desde Estados Unidos y no tenemos las mismas condiciones. Alejandro, pero el problema no somos nosotros. No sigamos diciendo eso. El problema no somos nosotros ni... Pero hay que hacer una autocrítica porque de repente no nos están escuchando. Es un tema de estrategia. Cuando tú eres incoherente en tu estrategia, y lo hemos dicho desde enero, que tú planteas un cese de la usurpación, un gobierno de transición y una elección en libertad, tú tienes que respetar esa ruta, ese mantra. Tú no puedes cambiar. Y Guaidó, para que no le tengan dudas, está totalmente dedicado al tema electoral. Él está en una campaña, tiene asesores, contrataron a este señor Ota J. Rendón, que es experto en campañas electorales. No tienen una estrategia clara. Un día para un lado, otro día para el otro. Y además, el régimen le montó un grupo paralelo de unos supuestos opositores, que encabeza Claudio Fermín, Edgar Zambrano y toda esta gente, para montarle una presión para llevarlos a un proceso electoral. Entonces estamos peor que... Pero Alejandro, ¿quién nombró la comisión ahorita, hace pocas semanas, electoral para escoger los nuevos rectores del CNE? La misma asamblea. La asamblea de Guaidó, donde él es presidente. Entonces pregunto, ¿estamos peor que en enero? ¿Hasta dónde vamos? Estamos peor que en enero. Y la verdad, por eso es que se requiere un nuevo liderazgo. No podemos seguir como estamos en este momento. Karen decía algo muy acertado. ¿Por qué no se ven a otros líderes en Venezuela? Porque es que ya hemos visto varios. Hemos visto a Capriles, vimos a Juan Gaidó, vimos incluso a misma Corina Machado. ¿Pero qué ha pasado? No ha habido suficiente fortaleza como cohesión de la oposición para salir adelante. En el caso específico de María Corina Machado, por mencionar a la más que conocemos, o sea, la que más conocemos en todo esto, pues no se le ha dado todas las oportunidades a ella desde afuera de Venezuela, por parte de la comunidad internacional. ¿Por qué esto no ha ocurrido? Es mi pregunta. María Corina Machado, Karen, déjame explicarte. Para poder llegar a varios gobiernos, tú necesitas una plataforma y necesitas recursos económicos. María Corina Machado, y te lo puedo decir porque trabajo muy cerca con ella, María Corina Machado carece de recursos económicos. Y tú ves en las últimas 48 horas, como saben que ella es una demanda popular porque la gente la pide para sustituir el liderazgo obsoleto de Guaidó, entonces hay un ataque feroz. Inclusive en ese ataque me involucran a mí y a mi familia. Dicen que nosotros tenemos cuentas secretas no sé dónde. Hoy un periodista del Nuevo Herald me manda un correo que están mandando masivo desde Europa, mandando cuentas falsas de Isla de Caimán, donde involucran al doctor Oscar García Mendoza, a mi esposa, a mí y a María Corina Machado en cuentas secretas. ¡Por Dios! María Corina Machado, la gente, Alejandro... Pero eso puede ser parte de la estrategia castrocomunista, como decía Karen. No, es una estrategia de Rafael Poleo. El monstruo que nadie está entendiendo. Alejandro, es una estrategia de Henry Ramos, Gorrín, Rafael Poleo, de Oliver Blanco... Oye, Esteban, pero déjame decirte algo. Están ganando la batalla porque nos tienen desarticulados. No están ganando ninguna batalla. Están ganando la batalla porque los estudiantes, que han sido un bastión importante para la lucha de la recuperación de la democracia, no salieron masivamente a las calles. La gente salió el fin de semana, el 16, 750 mil palabras propias del presidente encargado Juan Guaidó. Alejandro, Juan Guaidó es miembro del régimen. Juan Guaidó es parte del esquema de la corrupción del régimen. Déjame responderle a Karen, Esteban. Yo sé y entiendo tu punto, Karen. Al pueblo no se le puede decir. Mientras hicimos, hemos hecho muchísimo. Esa liderazgo que no está conduciendo. Yo lo veo como la respuesta de lo que ha sido la falta de este calle sin retorno, que no ha sido masivo, la respuesta a la falta de credibilidad, a la incoherencia de eso que tenemos, que nosotros no somos chavistas, pero estamos tratando de levantar algo para derrotarlo. Aprovechando que tenemos una administración, Trump, que está apoyándonos, que ayer tomó la decisión de volver a sancionar y va a seguir sancionando a todos estos malandros, pero no se hace nada y tenemos a más de 50 países en el apoyo. Entonces, ahorita ya que estamos llegando a fin de año, me preocupa qué va a pasar con la gente que sigue muriendo, por falta de medicinas, toda la carecia que... A ver, Alejandro, pero yo en eso no puedo estar de acuerdo contigo de que sinceramente el gobierno de Trump está apoyando sinceramente esta situación. Yo todo lo contrario. Antes lo estoy viendo cada vez más débil y más alejado. Es más, dentro de lo que se acaba de escuchar de las declaraciones privadas y secretas que tenía Francisco Santos en una reunión reservada con la nueva canciller, dijo muy claramente, yo no hago sino tratar de inventarme cosas con el Departamento de Estado para que no se muera el tema de Venezuela en el Departamento de Estado. Ese es el mejor termómetro para que tú tengas. Es de que se muere porque si tú pides, si tú estás haciendo algo incoherente, Estados Unidos tampoco va a salir a hacer la fiesta y la parranda, pero respeto tu punto de vista. ¿Ustedes creen que... Mira, en serio tiene toda la razón en esto. Y te voy a explicar por qué. El otro día crearon el COCAS este Venezuela, donde hay miembro del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Pero este COCAS lo lideriza el Partido Demócrata. Cuando Trump se entera de que habían montado esto con gente que estaba pidiendo el TPS y que está usando esa herramienta política para atacarlo, diciendo que es Trump que no lo quiere aprobar a los venezolanos y que no ayuda a los venezolanos, Trump se molestó y dijo, ¿cómo es posible que mi propio partido se una a un grupo de congresistas que no están atacando? Hay una diferencia entre la política del Departamento de Estado, que está manejada desde hace años por Tomás Chano, que ustedes no quieren entender que no se ha ido, porque esos son funcionarios... Entonces me dan la razón. Trump está ganando este castrocomunismo, por aquí dice... Ah, no, por supuesto. Pues si la región te han prendido, eso no tiene discusión. Claro, y tienen encendida la región. Vamos a hablar de Colombia, Karen. Me imagino que tú también has seguido como nosotros aquí en TV Martí y el mundo entero, estas manifestaciones en Chile, donde han acabado los propios grupos afectos, estos que mandó el comunismo, que mandó Nicolás Maduro, que mandó Dios Dado Cabello a incendiar. Ahora lo están haciendo en Colombia. Tengo un hermano viviendo, José Rafael, en Bogotá, y me dicen que el Transmilenio esta mañana lo están así atacando, que parecía una guerra sin cuartel. Estas imágenes son específicamente... De Colombia. De Colombia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la región. Nos tenemos que acostumbrar a eso, Karen, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela. ¿Qué dices? Es que son distintas las protestas realmente. Yo siempre lo digo, por ejemplo, en Chile, por más que los que piensan que tienen la razón para protestar, y siempre digo pacíficamente que no es lo mismo que una protesta violenta. Por supuesto, el derecho a la protesta pacífica es un derecho elemental de todo ciudadano, y si lo quieren hacer en Chile, pues perfecto. La diferencia es que yo les recuerdo a todos que Piñera fue electo democráticamente hace no mucho, no ha dicho que se va a quedar eternamente en el poder, como ha pasado, por ejemplo, en Venezuela o en la misma Cuba, donde ni siquiera nunca nadie fue electo y siempre han estado en el poder desde hace más de 60 años. Pero quiero agregarle algo a Karen, y que estaba hablando yo con el embajador anteriormente, que es que estos países tienen mecanismos para resolver las crisis sociales. El primer mecanismo es que cada cierto tiempo tú puedes votar por otro presidente. Ahí va. Pero además, tú puedes meter demanda en los tribunales en cualquiera de sus instancias, llevándolo inclusive al Tribunal Supremo. Pero además, tú puedes cambiar el estamento político, el endamiaje político en las alcaldías, en las gobernaciones, en cada uno de los cargos de elección popular. El problema es que es una receta que no hemos entendido. Fíjate, Piñera se dio... Bueno, explícamela para entenderla. A ver cómo se comienza. Bueno, una receta porque eso es un plan de desestabilización. Claro, pero ¿qué debemos hacer el mundo libre? Los países libres, los gobernantes escogidos por su pueblo. Tenemos que ejercer y aplicar la ley. Si a mí un vándalo me rompe, como rompieron ayer en Bogotá los vidrios del Transmilenio, rompían la fachada de las instituciones públicas, hay que meterlos presos. Y si hay que darle un tiro, se le da un tiro, Alejandro. Porque la justicia y la ley hay que aplicarla. Tú no puedes permitir que un muchacho enloquecido con piedra, palos, municiones, disparos. Agrega a la policía. Mira lo que estamos viendo con los carabineros en Chile. Que los escupen, le tiran piedra, los linchan. Y el presidente Piñera, en vez de defenderlo y defender la institucionalidad y la ley y la estructura judicial del país, lo que hace es ponerse del lado de los vándalos y de los violentos. Ahora estos vientos... Bueno, he visto, sí, disculpa, pero he leído mucho en la prensa internacional muchas acusaciones hacia el gobierno del presidente Piñera, diciendo, quiero que ustedes, bueno, pues me intercaten ustedes esto, ¿no? Karen, Karen, la proporción es 30 a 1. 30 carabineros y policías heridos contra un manifestante. Tú ves los videos y ves las cosas que impresionan, cómo linchan a las mujeres carabineras, cómo golpean a los policías, a los militares. Es una locura. Igual está pasando en Bogotá ahorita. Si la policía ejerce control de la fuerza desmedida del saqueo, entonces lo quieren agredir. En Colombia hay justificación para protestar, pero la protesta civil, hay mecanismos institucionales, que lo diga el embajador, pero lo que no podemos permitir es que se vaya el control de la ciudad, la seguridad, porque es el progreso lo que detiene a Colombia estas 48 horas. ¿Quién va a pagar por esos daños? Mira, aquí hay algo muy claro que debemos tener todos presentes, y es que el imperio de la ley tiene que estar ejerciéndose en cualquier parte del mundo. En todas partes. En todas partes. Lo que pasa es que nosotros en América Latina efectivamente a veces vemos la ley demasiado floja y vemos que la aplicación de la misma no está siendo muy efectiva, y al no estar siendo tan efectiva, estamos creando precisamente estos espacios para que haya manifestaciones que no son suficientemente pacíficas, sino que tienen ya un contenido de vandalismo en donde entran muchas emociones, y entre ellas las políticas y entre ellas extranjeras, porque hemos identificado, se ha observado que por ejemplo en las marchas de ayer hubo precisamente gente que vino de Venezuela, gente que vino de Chile, y que efectivamente estuvo influyendo en estas marchas. Aprovecho para leer algunos de los comentarios de las personas que nos siguen, y les agradezco de antemano en la transmisión en vivo del Facebook de Martín Noticias. Doris Londoño, su apellido me indica que es de Colombia, de Monasterio, y dice, sí, en Colombia llegó más plagas bolivarianas. Saludos a las que las puedan exterminar pronto o controlar en el mejor sentido. Ramiro Collazo, en Colombia están actuando los mil jóvenes entrenados y adoctrinados en Cuba. Son bombas de tiempo. Gracias. Mira, eso que acabas de decir es importantísimo. Yo tengo un profesor universitario en Chile que da maestría, y me dijo que tres semanas antes, antes que sucedieran los eventos en Chile, más de como un tercio de los estudiantes se desaparecieron. Y él pasaba listo y decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y empezó a averiguar y estaban en campos de entrenamiento. Pero te voy a decir algo. Yo voy a Jayalía, aquí en los estudios de América TV, o me voy para el Doral, cierro la calle, empiezo a romper vidrio, llega la policía, me da una paliza, me mete la esposa, me mete el Taser, y si me pongo agresivo, me dan un tiro. Hay que aplicarlo. Lo que dijo el embajador es totalmente cierto. El imperio de la ley. No podemos seguir con la anarquía en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia. No nos debe dar miedo aplicar la ley. Exactamente. No nos debe aplicar la ley. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque si no, esto sí se vuelve una anarquía. Hay una anarquía, no solamente en un país, sino en muchos. Aquí sí nos vamos a volver todos locos. Lo que decía Bolívar, llamarse jefe para no serlos el colmo de la vergüenza. Y eso lo tenemos que entender. Y Cela desde Orlando le mandó también un fuerte abrazo. Me dice que lo vamos a lograr, que vamos a triunfar. Yo quisiera saber. Es un video de María Corina y me parece importante que lo comentemos porque María Corina ayer y Antonio Ledema, por un escrito, ya creo que ha venido una ruptura formal y una separación formal del grupo Soy Venezuela, de 20 Venezuela, de Alianza Bravo Pueblo, de Diego Arria, de Aristigueta Granco, de un grupo venezolano muy masivo. Va a haber una ruptura formal con la gente de la moto. Es decir, que viene buena noticia. Luis Ferrer, un amigo de Karen y mío en particular. Nosotros seguimos la lucha por su hermano. Está conectado. Viendo esto que está pasando en Cuba, te pregunto, Karen, el dolor. ¿Cómo están estos tiranos actuando? Que incluso ayer escuchaba a Luis señalar que su hermano puede terminar asesinado porque ya estos regímenes, como han tomado tanto cuerpo, ya no tienen miedo a la impunidad ni a quitarse la máscara delante del resto del planeta. ¿Qué dices? No, es horrible. Es algo increíble realmente que en pleno siglo XXI, año 2019, casi 2020 ya, pues continúen estos crímenes impunemente. Estos regímenes saben que son impunes y continúan ejerciendo todo el derecho que ellos se han atribuido a acabar con todo un pueblo y a tratar un país como una finca particular. Eso es lo que hemos visto durante más de 60 años en Cuba. Lo estamos viendo en Venezuela en los últimos 20 años también. Lo vemos en Nicaragua. Y bueno, por suerte, mira, en Bolivia, mira, hasta ahora... Pero en Bolivia se cometió un error grave. A ver. Karen, en Bolivia se cometió un error muy grave que no detuvieron a Evo Morales en Bolivia y lo presentaron a la justicia. Eso no se puede permitir. Eso tiene que pasar en Venezuela en el momento que caiga Maduro. Hay que atrapar a Diosbao, a Maduro, a Terela y Samy y someterlo a la justicia. Porque fíjate, se fue a México y desde México tiene una plataforma de operación. Sí, que no sabemos qué va a pasar. Pagada con el impuesto de los mexicanos. No, y con la anuencia del gobierno de Manuel López Obrador. Porque cuando está la figura bajo la figura... Veremos qué pasa ahí. Pero como quiera que sea, sí es admirable cómo se comportó el pueblo boliviano y también el ejército, las Fuerzas Armadas bolivianas, que en ningún momento fue que dieron un golpe de Estado para nada y aprovecharon este espacio. Hicieron lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas de un país. ¿Cómo habrá sido de obvio el fraude? Es apoyar al pueblo y no ponerse en contra del pueblo como lo ha hecho las Fuerzas Armadas en Cuba y en Venezuela. Habrá sido tan obvio el fraude antes de que me responda. Quiero saludar en Italia. Está conectado gente amiga, Clemente Servodio Monteforte. Un saludo para ti. Saludos desde Italia, Clemente, que vivió allí cuando el presidente era Carlos Andrés Pérez. Estoy aquí con mi primo Alfonso Boves, compañero. Así que un gran saludo para ellos. Respóndeme, Sergio. Claro, no, es que fue tan obvio el fraude. Fue tan obvio el fraude que incluso que la OEA, que supuestamente es tan desprestigiada en América Latina y hasta por los mismos países del ALBA, tuvieron que aceptar que aquí hubo un problema. Y hubo un problema serio y había obviamente necesidad de una convocatoria y unas nuevas elecciones. Pero la idea aquí es incluso no solamente acompañar lo que comenta Germán muy acertadamente de los errores que se cometieron por haber dejado ir a Evo y no haber enfrentado a la justicia en Bolivia, sino que también la nueva presidente encargada ya debía haber estado llamando a elecciones para legitimar precisamente este proceso que se está dando. Porque si ella no llama a elecciones, aquí también vamos a tener otro problema, pero a la inversa. Y vamos a tener que cambiar precisamente muchas normas que no están dando cierto precisamente en nuestros países. Yo espero que llamen a elecciones porque eso es lo que inicialmente se dijo que se iba a hacer. Esto es una presidenta interina y que el punto final es precisamente llamar a elecciones libres y pluripartidistas en Bolivia, que es lo que debe ser. Y que aparentemente van a ser el 19 de ayer escuchaba al señor Gonzalo Versaín, a Carlos Sánchez Versaín, mejor dicho, diciendo que hacia eso van. Y bueno, está en el Congreso Boliviano. Fíjense. Ahora Alejandro, fíjate, hablando de un tema importante. ¿Cómo es posible que uno de los aliados económicos que tiene Tratado de Libre de Comercio con Chile, con Estados Unidos y Canadá, que es México, no, Estados Unidos no le aplique el alicate y permita que un bandido, el capo de un cartel internacional a nivel, bueno, global, como es Evo Morales, esté en México dando declaraciones? Pero eso lo vamos a ver. El embajador te puede explicar que cuando tú pides un asilo, eso es una norma jurídica internacional. Y eso lo vamos a ver. Embajador, le doy los últimos 30 segundos para que responda esto, porque yo creo que Estados Unidos tiene que evaluar y seguramente lo hará, sus relaciones con México, amparando este tipo de criminales y las relaciones que tienen con este tipo de criminales. Completamente de acuerdo. Es que la ley de asilo y la norma de asilo y la tradición del asilo dicen, sí, yo me asilo, pero me tengo que quedar callado políticamente. No puedo colocar precisamente en entredicho ni mi posición, ni la del Estado que me está precisamente dando el asilo. Y aquí se ha cometido precisamente ese error. Se le ha dado libertad de expresión que eso no debería haber sido así. Debería estar callado porque precisamente está en condiciones de asilado. Queda un minuto para despedir este espacio. Karen, ¿pierde la esperanza de ver a Venezuela libre, a Cuba libre, después a Nicaragua libre? Bueno, hay días que uno se levanta con pocas esperanzas realmente al ver cómo está el escenario tan cerca además y toda la impunidad con que actúan estos regímenes dictatoriales durante tanto tiempo. ¿Hoy día estás optimista o pesimista? Yo tengo que seguir optimista. Yo tengo que pensar que la justicia tiene que prevalecer. Le hago la misma pregunta al resto del panel. Completamente optimista y creo que incluso vamos a tener más noticias positivas. No, pero hay que ser optimista en esta vez. Incluso ahora el domingo vamos a tener también un muy posible cambio en las elecciones en Uruguay, lo cual también va a generar obviamente un ambiente distinto en nuestro continente. Esteban, brevemente. Yo estoy bien optimista porque se está decantando la basura, todo eso viene hacia abajo y va a flotar la nueva y emerger un nuevo liderazgo en Latinoamérica, en América y el presidente Trump va a tener que asumir su responsabilidad como líder del continente. Bueno, les agradezco, les agradezco al panel, en particular a mi amiga Karen Caballero que la obligue a sentarse en esta mesa de hoy porque no estaba preparada, pero ella siempre da lo mejor. Todo fue así improvisado. Y gracias a todos ustedes también que nos acompañaron en este panel y los que nos siguieron en las redes sociales. Hasta la semana que viene. Pase Navidad.